Le mandamos un correo... ¿Cómo se llama? ¿El Barman? ¿Estás moviendo ahí? Barman, Barman, Barman Allá en donde... ¿Dónde morí? Renatito, ¿te acuerdas del amigo... ...que tuvo unas gentiles palabras hacia ti y a mí? ¡Cristian! Lo que pasa es que cuando llegué allá a Perú y vimos el video de la parrillada donde tú gentilmente hiciste uso de la palabra quedó muy bonito me dijo, ah, ¿quién es? ¡Cristian! Sí, sí, así que... Te voy a volver a ver Renato Es el carrito del Negrito Ah, el Negrito... ¡Pirito! ¡Pirito! ¡Pontela pues! ¡Pontela, ponte! ¡Ah, tu cholería completa! ¡Ponte tu... ¡Ponte, ponte! ¡Pirú! ¡Pirú! ¡No tengamos vergüenza, tío! ¡Llévala, llévala! sólo la ponga ¡Oh! ¡Juego, cuidado! ¡Ay! ¡Puta que me asusté! ¡Me asusté! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Hay que editarle!